Aquí parado en la esquina De un chiste que yo no veo Tiene los ojos cerrados Aquí hay algún traqueteo Sí, sí, aquí hay algún traqueteo A la hija de Josefina Ya han seguido los mareos Con todo y las medicinas Aquí hay algún traqueteo Sí, sí, aquí hay algún traqueteo Siempre está lleno de billetes El negrito doroteo Si el trabajo no es su breteo Aquí hay algún traqueteo Sí, sí, aquí hay algún traqueteo Siempre está lleno de billetes El negrito doroteo Si el trabajo no es su breteo Oye, yo sé que hay traqueteo Sí, sí, aquí hay algún traqueteo Ayer te di una peseta y ponme pediste Y hoy cuando fui a buscar el carro Pasaste mulato como un ronroy Sí, sí, aquí hay algún traqueteo Hace un año ella me dice Que no salgo de esta casa Y cada vez que la visito Como ha crecido su panza Sí, sí, aquí hay algún traqueteo Hace un traqueteo No me convide a mí Hace un traqueteo Hace un traqueteo Alguien se ríe No me convide a mí Hace un traqueteo Yo sé que tú venden billetes a treinta Si te con el guardia te hecha en sesenta Y te veo No me convide a mí Hace un traqueteo La sala de juez no te la deseo La culpa fue tuya Oye, por tu traqueteo No me convide a mí Hace un traqueteo Jugando baloncesto Jugando baloncesto Yo voy a teo Porque se no se presta Pa' traqueteo No me convide a mí Hace un traqueteo Al año se espina En el seguido bombareo Con tu y la medicina Yo sé que hay traqueteo No me convide a mí Hace un traqueteo No me convide a mí